Pero bueno, ayer en este programa pues le informábamos que era lo que sucedía a la salida de doña Silvia Pinal del hospital después de 13 días internada, una llaga que tardaron en curarla, más estabilizar lo que tenían que hacer ahí los doctores. Fuimos el primer programa, ¿eh? Y fuimos el primer programa en estar ahí justamente con ustedes en vivo con las imágenes, pero ¿qué sucede llegando a casa? Vamos a ver. ¡Bienvenida a su casa! ¿De qué horas están ustedes aquí? ¡Bienvenida! ¿Qué le dicen? Nosotros llegamos allá con el avión, así como media hora. Oiga, salió muy guapa. Ay, gracias. Oiga, ¿qué le dice a la gente que la quiere tanto, señora Pinal? No me lo ha dicho, pero aquí un morco ya me lo dijo. ¿Qué mensaje le manda a la gente que se preocupó por usted? El mensaje es que nos amamos, adoro, chido, que soy, que soy, que soy, que es por ellos. Muy bien, pues a descansar, doña Silvia. Y a recuperarse. Los felicito que nos ha hecho un lugar extraordinario. Gracias. Todo bien, todo bien, doña Silvia. La vemos muy bien, hermosa. Qué guapa se ve, ¿eh? Qué guapa. Qué guapa. Cuídese mucho. Ahí va Efigenia en la parte de atrás, doña Silvia Pinal, bajando la ventanilla. Los reporteros fueron cordiales, fueron prudentes, fueron decentes. Sí, fueron medidos, fueron medidos, pocas preguntas. Pues sí, para no aturdirla y muy guapa, muy linda, que ella sale muy arregladita y qué bueno que en casa, ¿no? También para evitar que puedan ser más infecciones o cosas que luego también el hospital te pone en riesgo. Ya lo decía el mago de Dios, no hay lugar como el hogar. Y bueno, una vez que la gran diva se instaló en su hogar, miren este momento de convivir con sus hijos, con su hijo Enrique y otras personas, pero también este momento donde la perrita al parecer extrañaba muchísimo a su ama. Estas imágenes se las agradecemos a nuestra compañera Ana María Alvarado. Gracias. La cosita, la cosita te estaba extrañando, ¿eh? Sí, iba y lloraba ahí en la puerta. ¿Dónde está mi mamá? Mírala, ahí está. La cosita. Pues ahí compartiendo ya las anécdotas, ¿no? De justamente cómo es que se extrañaba la presencia de doña Silvia Pinal en casa y cómo hasta la perrita pues ya le hace fiesta, porque pues sí, los perritos sienten a sus dueños. Sí, y ahí Luis Enrique con su cubrebocas y todos con las medidas que tengan que hacer, pero ¿no? Para que ella esté bien y no haya problema. Los perritos saben quién es su mamá o quién es su papá o quién es su dueña, ¿no? Su mano, ¿no? Su amo. Menos los tuyos. No, se confunde. Los tuyos no se entienden el respeto. Los tuyos quieren a Vero. Fíjate que sí, nada más que la disciplina militar que les he interpuesto todavía no la entienden. Les falta poco. Oigan, y seguimos con el tema de doña Silvia Pinal, porque una de las personas cercanas a ella es el productor Iván Cocheguruz, que ustedes recordarán que él puso esta puesta de Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita?, en donde doña Silvia pues estuvo en las primeras representaciones, que fue muy criticado, y él asegura que doña Silvia desafortunadamente también este momento de salud lo está viviendo complicado porque está perdiendo la audición. Que me he dado cuenta que ahora le hablamos más fuerte de lo normal. Para alguna pregunta, señora, ya llegamos a su casa. Entonces hay que hablarle muy fuerte. Ella dice, sí, qué bonitas están mis plantas. Te contesta muy bien. Hemos notado esta situación un poco del oído, que ya lo preguntaron desde el día de ayer, y van a hacerle algunos estudios para ver esta circunstancia. Están más que unidos. Más que unidos. Yo en estos últimos 13 días que estuvo la señora, lo que más vi son las llamadas. Ale, ¿qué opinas de esto? Silvia, ¿qué opinas de esto? Yo estoy acá en Monterrey, yo estoy acá, vamos a hacer esto, vamos a practicar esto. ¿Qué les parece estos estudios? Él está cerrando, va a entrar al quirófano por esto de que le cierre la herida. Siempre hubo la opinión de los tres hijos, y eso lo logró Luis Enrique. Luis Enrique fue el que mantuvo este triángulo de comunicación, y creo que los tres hijos no están para estar pensando ahorita en herencias. Ellos están pensando, por los últimos años de vida de su mamá, que sean los mejores. Estaba platicando a alguien que estuvo ayer en el hospital, que el que toma la decisión de en qué momento salir a la ciudad, Silvia Pinal, por dónde iba a salir, no la llevaban por el elevador principal, sino por elevadores de servicio, fue Cochegruz. Mira, así de cercano, así de cercano a la familia. Y que, es más, la decisión del pesa más que la de Luis Enrique. Así de plano. ¿Será que está más cercano a Luis Enrique? No lo sé, pero que la decisión de a qué hora sale, por dónde sale, cómo sale, y demás, y maquíllemele brindando con refresco. O sea, yo creo que doña Silvia no está para brindar, está para que la cuiden, o sea, está produciéndole para programas de televisión donde él queda para levantarse el cuello. Pero yo creo que hay que, más allá de programas de televisión, hay que ver la estabilidad y la tranquilidad y la comodidad, en mi punto de vista, de doña Silvia Pinal. Pero si dejan los tres hijos, que Cochegruz es el que tome las decisiones sobre la seguridad Pinal, pues, por eso estamos como estamos. Dijiste un punto medular, es la familia la que lo permite, y tal vez descanse incluso en él. Puede ser. Oigan, y fíjense que doña Norma Lazareno, que es gran amiga de doña Silvia Pinal, y ahora va a hacer el papel que doña Silvia, por cierto, hacía en que Caperuza está aquí onda con tu abuelita, y ahora nos habla del estado de salud de doña Silvia. Dijo que si a mí me daba catarro, fíjate qué linda. No, no, es una maravilla de mujer, esa sencillez. Imagínate, si a Norma le da catarro, avísenme porque yo voy a suplirla. Dios mío, ¿quién puede suplir a Silvia Pinal? Y precisamente ayer, obviamente ya la dieron de alta. Sí, 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 salió, salió como debe ser, salió guapísima, salió muy bien, maquilladita, peinadita, o sea que, que ya una vez más dice, aquí estoy y voy para adelante, para lo que sigue. Hace 52 años filmamos la película María Isabel, que fue uno de mis mejores personajes que hice en cine junto con ella, y después hice la continuación de María Isabel. Estábamos haciendo cuentas hace 52 años, y mírame, ahora estoy haciendo el papel de la abuelita. Y que justamente recordemos que la señora Norma es quien le entra al quite cuando sale la señora Silvia Pinal de esta obra, y durante algunas funciones es que la suple, y ahora, bueno, en esta segunda vuelta de la obra, que ya también veíamos el escenario, y no sé qué opinas tú, Gus, pero ya, ante tanta crítica que decíamos que la lona que le tenía atrás bien despintada, ya le metió producción, ya se ve algo mejorcito. Sí, porque había nada más cortinas pintadas, este, pintadas con Vinci, ¿no?, entonces, o sea, digo, y la gran producción era una silla de ruedas de la señora Silvia Pinal, digo, yo con todo, bueno, aquí a Norma le mandamos un beso muy respetuoso, y a la señora Pinal, que es la estrella más grande de la historia de este país, le mandamos todo nuestro corazón.